Cuba Información Tanto Cuba como Ecuador sufren una aguda crisis eléctrica, con jornadas de largos apagones. Pero la información que recibimos de los medios corporativos, españoles por ejemplo, sobre uno y otro país, es radicalmente diferente. El doble rasero es en primer lugar cuantitativo. Sobre Ecuador apenas llegan algunas notas de agencia. Sobre Cuba un aluvión de materiales, la mayoría de tono apocalíptico. Cuba se asoma a un abismo sin fondo en medio de un apagón. Jornadas entre las tinieblas del infierno caribeño, nos ilustraba el diario El Mundo. Sobre Ecuador en contraste, normalidad y tono humano. La crisis eléctrica, nos dice el país, impacta en el humor, estado de ánimo, economía y organización del tiempo de las personas. O en que las cafeterías y centros comerciales estén abarrotados por quienes buscan wifi o aire acondicionado. En Ecuador no hay duda, la crisis energética está provocada por una intensa sequía que impide a sus centrales hidroeléctricas abastecer la demanda nacional. Agencias como EFE o AP ofrecen amplio espacio sin crítica alguna a la versión oficial del presidente Daniel Novoa. En Cuba tampoco hay duda del culpable. Diario El Mundo. Un fracaso sistémico. Una crisis del régimen sin precedentes. La tragedia de un país bajo la bota de una revolución fracasada. Reportaje del diario El País. No habrá cambio en el sector eléctrico sin cambio de modelo económico. Editorial del diario El País. Cuba se desmorona a oscuras por la incapacidad de un régimen caduco que se escuda en la coartada perpetua del enemigo exterior. Así es como este diario justifica la desaparición absoluta en todos sus materiales del elemento informativo imprescindible para comprender la crisis cubana. La guerra total por parte del gobierno de Estados Unidos a la entrada de divisas a la isla y su sistemática persecución de navieras, compañías de seguros y bancos internacionales para impedir la llegada de combustible a Cuba. Esta es la coartada perpetua del enemigo exterior que menciona el país. Una coartada que ha sido condenada ya en 32 ocasiones en Naciones Unidas por toda la comunidad internacional y que según juristas de todo el mundo es un crimen contra la humanidad que tipifica como genocidio. Que Ecuador dependa en más de un 70% de la energía hidroeléctrica no es culpa de su sistema o su gobierno, que al contrario que el de Cuba, ingresa millones de dólares por venta de petróleo y no sufre sanción económica de ningún tipo. Pero al gobierno de Cuba, privado de ingresos, atado de pies y manos, se le culpa de que su sistema eléctrico esté obsoleto, sin inversión o sea dependiente del petróleo importado. ¿Se imaginan que en la prensa de Ecuador se condenara a su gobierno porque las turísticas Islas Galápagos están exentas de los cortes de luz? No se molesten en imaginar porque eso solo ocurre con Cuba. Leemos que allí los apagones masivos no afectan los hoteles y mientras los turistas disfrutan de instalaciones recreativas y comodidades, los cubanos comunes se resignan a la penumbra. La demagogia una vez más al servicio del crimen. Hace unos días Televisión Española hablaba de un supuesto despliegue policial en toda Cuba, durante un largo apagón, con imágenes de militares de Ecuador. Sí, sí, como lo oyen. Esta grosera manipulación nos sirve para enlazar con otro de los mensajes que circulan, el de la supuesta represión en la isla. Que en Ecuador durante el horario de apagones fuera decretado el toque de queda en seis provincias, incluso el estado de excepción en una zona del país, con 46.000 policías y 31.000 militares en las calles, no es alarmante para el diario El Mundo. Que nos asegura que en Cuba, donde no hay ni toques de queda ni despliegues militares, se vive una especie de estado de sitio porque la gente está enclaustrada, sin clases y sin trabajo durante varios días, debido a los apagones. Prueba de esta represión imaginaria es que el presidente cubano se vistió de militar para amenazar a los ciudadanos. Ridícula manipulación, porque Miguel Díaz-Canel vistió durante unos días, sí, el uniforme de presidente del Consejo de Defensa Nacional, pero fue debido a la emergencia por el paso del huracán Óscar. Y leemos que Amnistía Internacional denuncia una nueva ola de represión estatal en Cuba tras el último gran apagón, porque hubo cinco arrestos, cinco, sobre los que, por cierto, las noticias no aportan detalle alguno acerca de los delitos cometidos, dando a entender, sin prueba alguna, que fueron arrestos sólo por protestar. Por cierto, también podemos leer noticias sobre decenas y decenas de detenciones en Ecuador, por violación del toque de queda durante los apagones. ¿Y qué nos dice sobre esto Amnistía Internacional? N-A-D-A. Nada. Más o menos lo que queda del prestigio que un día tuvo esta más que devaluada organización.